Ya está filmando, ya está filmando, nomás se me cae con... Ahora sí desde aquí ya, ya empieza el relajo, porque está luego, luego el balcón, nomás que no te lo desmane, aquí, aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Cuál es una cartita aquí que me mandaron los duendes? Que me dice cómo se han cortado, cómo ven. ¡Bien! He platicado con sus papás y me han dicho que muy bien, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡A María! ¿Dónde está María? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Ahí está María! ¡Ahí está María! ¡Ahí está! Me da gusto verte aquí cantar a sus primos. Es una liga preciosa, muy sonriente, traviesa, juguetena. ¡Bien! ¡Bien! Y que además te aman muy bien, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Bien! ¡Feliz Navidad, María! ¡Bravo! ¡Eh! ¡No! ¡Están muy convencidas, pero bravo! ¡Sí! A ver, Juan Francisco, ¿dónde está mi Juan Francisco? Eso es. ¿De Juan Francisco me dicen, me dicen de Juan Francisco que ya tiene tres años, ¿verdad? Y me platicaron que me encantan los dinosaurios. Que me encantan los dinosaurios y que hace un niño muy valiente, ¿verdad? ¡Sí! Eso es. También me gustan los carritos. Vamos a ver qué hicieron los duendos para él, ¿verdad? ¡Feliz Navidad, mis ofrecitos! Ahora sigue. Julieta. ¿Dónde está Julieta? ¡Eh! Mi pequeñita. Muy bien. Pues Julieta, me dicen que fuiste estrella de tu festival, ¿verdad? ¡Sí! Y que cantaste muy bien en inglés. ¿Sí, cierto es eso? ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! A ver, ¿cantamos tantito? ¡A ver, la verdad es mi hija y la hija y la hija y la hija y la hija. ¡Y con la hija y 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 la hija, ¡no! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jo, ja, ja! Bien. Y que va a ser nivel 2 de natación, ¿verdad, Julieta? Eso es. Píquese, dice, mi consejo de no hacer berriches, ¿verdad? Eso es. Espero que sigas así. También tengo regalos para ti, ¿eh? ¡Adiós!